Actualidad Cinema te trae las últimas noticias del cine. Primera vez que salí de la sierra fue cuando tenía 10 años. Y una experiencia bastante impactante. Me parecía como un laberinto sin salida. En Ati Mindigua, el documental, empieza en el momento en que estas dos muchachas, dos jóvenes, llegan a mi casa con intención de prepararse en un preuniversitario para entrar a la Universidad Nacional. Una de las chicas quería estudiar odontología y la otra medicina. Su falta de recursos, su estímulo para estudiar, me hicieron a mí motivarme para entrar en una relación más permanente con ellas. Cuando era niña, cuando veía a mi hermano con sus herramientas, tratando a sus pacientes, pero le tenía mucho pánico. Este documental es un poquito particular en ese sentido porque lo hice sola. Fue cámara, edición, guión. Fue un proceso como más a nivel como de un artista buscando un resultado. Desafortunadamente no conté con un equipo, lo cual me hubiera encantado, pero terminé haciéndolo todo sola. Y al momento final fue en el que tuve ya una mano de un buen editor con parte técnica que yo no conocía. Descubrí que quería estudiar medicina de chiquita, terminé el bachiller, ya quería ingresar a la carrera en medicina, pero ha sido un poco común. Hay como una búsqueda en paralelo porque mientras que ellas buscaban entrar a la universidad, llegar al conocimiento el cual están teniendo hoy en día, yo estaba paralelamente entrando en una carrera que no me iba a imaginar. Yo venía de otro campo en ese momento, venía de diseño de producción para cine y televisión y entro como en una carrera donde no sabía que iba a pasar, pero era la curiosidad. Creo que esa fue la curiosidad y la perseverancia que me llevaron a tener y mantener este documental en pie hasta hoy en día. En Facebook tenemos en este momento una página web que se llama Ati Mindigua, ahí está toda la información. Nosotros en Bogotá estaremos iniciando la premier en Tonalá, simultáneo estará en Cali, Medellín y más adelante en Santa Marta. Manizales también está en simultánea. Ojalá que puedan estar con nosotros y que ustedes puedan aprender lo mismo que aprendimos nosotros en este viaje. Actualidad Cinema te trae las últimas noticias del cine.